bueno en tres y media de la mañana voy terminando este y pues lo puse a la venturita en facebook ya mañana que me levanten ya checo si hay alguna interesada luego les comparto este, este ya esta, lo voy a hacer vestido ranchero con holanes abajo o quiero que este es lo que esta en venta ahorita